Música Ruego al tiempo aquel momento en que mi mundo se paraba Entre tus labios, solo para revivir y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros, tengo ganas de ser aire Me respires para siempre, pues no tengo nada que perder Todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol En un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el eco del mar Que retumba en tus ojos, soñé Solo para revivir y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire, me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol En un rincón del cielo Todo el tiempo estoy pensando en ti, en el eco del mar Se retumba en tus ojos Todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol Una mirada tuya Soñé Si te soñé Si te soñé Una vez más Esas Y Esas Esas La vez Gracias por ver el video.